gente como andan vamos a ir viendo preparando los ya se viene ya se viene como andamos como andamos vamos poniéndonos las pilas ahí estamos ahí estamos vamos a ir viendo a ver déjame que ver acá tú 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 ahí estamos y vamos a ir viendo acá como estamos que cuenta la gente ahora voy a poner acá quiero un poquito más de fiesta porque si no no es vivo me tendré ahí estamos como andamos que viene ahí estamos como anda la gente ahí estamos hola como andamos que dice rosario hola como anda la gente hola y hola como andamos córdoba no se olviden de afunes lunes martes este martes martes estoy ahí en de ampunes se viene buena noche como andamos hoy tenemos el vivo el último vivo de esta semana el lunes tuvimos el vivo con cristian al ritmo de la banda y estamos la banda papá vamos que dice póngase las pilas hola que cuenta zaira gracias zaira acá estamos gente de dios reseco córdoba vamos que cuenta le como anda gente de venezuela ahí también se siguen sumando hola pati ahí se unió mariana ahí está papá dedo buenas noches buenas noches dijo el demonio weston presente saludamos a la gente de weston ahí está completamente presente ahí con pablo martínez hola san lorenzo santa fe ahí estamos baila ahí estamos hola susana cómo estamos baila ahí estamos rosy desde la plata ahí también está cava y sigue sumándose gente hola san juan saludamos a la gente de corrientes que también se suma chamego o la gente de curuzucuatea vamos 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 ya se sigue sumando ahí está carla mona venezuela también bahía blanca también presente al ritmo de la banda vamos buenas córdoba hola moquegua gente de guatemala y sigue 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 gente de chicago vamos todavía al ritmo de la banda vamos vamos resistencia gente del salvador y sigue 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 sumándose vamos con formosa y la rioja como estado como estado vamos que dice la gente de tuculandia y está también presente hola torcuato provincia de buenos aires toda la noche al ritmo de la banda gente de formosa ahí estamos ahí estamos gente de chaco porque estamos ahí estamos no sé porque ese tema que querés que haga ahí estamos el ritmo de la banda que querés que diga vamos que hoy juega el deca papá después de este vídeo me voy a ver el deca ahí estamos hola cafecito ahí estamos ahí estamos ahí estamos venezuela en florida hace mucho frío dicen ahí si hace frío listo los enlaces vamos mandando hola gente de asunción estoy con ganas de seguir cantando vamos que viene la rioja no sé cuando voy a ir a la rioja compadre ya se viene vamos que quiero llegar a los 200 para que podamos comenzar con el vivo ahí está adri vaya diciendo que ya se viene el vivo vamos con gente de san martín chaco que dice la gente vamos 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 que ya se viene que gane su equipo padre y espero porque necesitamos una ayudita ahí estamos que dice santino ahí estamos vamos bien como estamos marta córdoba cerquita de río cuarto baila copas del sol baila vamos gente pertenencia carita de la comunidad del barrio santa rosa dicen hola carmen de san martín ahí está florencio varela también ya llegamos a los 200 vamos a ver vamos a ver qué dice patricia de san juan y mendoza no de junín mendoza vamos hola qué dice se le extraña en asunción de paraguay ya vamos a ir ya vamos a ir no me pongan presión por el amor de dios al río de la habana vamos qué dicen ahí estamos ahí estamos hello how are you from new york ahí está gente de nueva york ya llegamos la 200 tuculandia presente entonces se sigue apareciendo gente por ahí sigue la gente de honduras hola hola ya hemos pasado los 200 entonces ya me siento tranquilo para llamar a los chicos de caritas tucumán hola cómo anda sandra que cuenta buenas noches de perre camino hay que ponerle onda papá vamos ahí ponerle onda seguimos siguiendo la presión de anny perrone venga rufino ya vamos a ir a río rufino hola padre luis desde de ampunes este martes estoy en de ampunes ahí estamos dándole la charlita cuando vas a venir a santa pey no lo sé vamos a ver tengo una camioneta parroquial compadre si no me van a correr de la parroquia vamos 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 tiene que venir a la rioja por favor y ya vamos a ir a la rioja toda la noche al ritmo de la banda vamos que cuenta vamos 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 padre luis pedimos por el retiro de entretiempo hombres en weston miami no me digas no sabía que había el retiro vamos con los toldos hola gente de mendoza hola gente de chaco hola gente de rafaela y ahí seguimos 5 4 3 2 1 ahí estamos y aquí estamos para comenzar entonces el vivo del día de hoy que vamos a tener con la gente de caritas de tucumán para que nos cuenten un poquito qué va a pasar general de todos lados así que vamos a ir preparándonos aguante corazón aguante que se viene que se viene que se viene el tiempo de colecta de caritas y con esto vamos a comenzar el día de hoy vamos preparándonos hola chicos cómo están hay que dar vuelta ahí estamos papá cómo andan qué cuentan de su vida todos bien que bien al fin gente seria papá en esta casa cómo no vamos a encontrar gente seria bueno voy a poner serio ahora cómo andamos qué cuenta hay que ponerse así serio bueno cómo andan chicos bien bien todo bien padre perfecto muy bien muy bien así me gusta que estemos bien que estemos en orden a ver qué pasa este 3 y 4 de junio contame o quién me cuenta no sé bien este 3 y 4 de junio acá en tucumán tenemos lo que es la colecta anual bueno aprovechando de que hay gente que nos está acompañando de otras provincias vamos a aclarar que la colecta nacional a fecha es el 10 y el 11 pero acá en tucumán se adelantó para los días 3 y 4 porque estamos con elecciones el fin de semana del 10 y el 11 entonces vamos vamos la arañita papá mira esa arañita que tengo la vida ahí bueno entonces este 3 y 4 tenemos colecta anual de cáritas porque el 11 hay elecciones aquí en tucumán ya compadre tenemos que elegir a gobernador y entonces por ese mismo motivo pasa el 3 y 4 en tucumán ya nada más después en bahía blanca en todos los demás lugares es la misma fecha 11 y 12 verdad hay algo así si el 10 y el 11 es la colecta anual a nivel nacional como hay gente de todo lado acá y hay gente que no tiene ni idea de nada ahí viene mi primera pregunta vamos a hacer la primera pregunta perdón que estoy acelerado hoy día ¿no? pero voy a hacer mi primera pregunta me saco de lento ¿qué es cáritas? bien ¿cómo están todos los oyentes acá en vivo? cáritas es una organización que pertenece a la iglesia católica que tiene como objetivo fundamental brindar un acompañamiento o una asistencia a todas las comunidades que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en aquellas situaciones problemáticas en donde quizás por motivos personales o por motivos económicos o sociales no pueden llegar a poder resolver ese problema entonces cáritas lo acompaña a través de la parte económica la parte terrenal humanística y no no tan y claramente no deja de ser importante desde la parte espiritual a todas aquellas comunidades y a las personas que están necesitando una respuesta inmediata ya entonces hablando así en criollo cáritas es una organización dentro de la iglesia católica que ayuda a las personas más pobres a las más necesitadas así es ¿y esa cáritas está en todo el mundo? por ejemplo si yo me voy a Chicago sí ¿lo voy a encontrar? claro que sí sí está en todo el mundo sí bombazo compadre entonces señoras y señores ya sabe si usted quiere colaborar para los más pobres diríjase a cáritas de su parroquia de su comunidad del lugar más cercano donde usted consiga ahí puede ofrecer esta ayuda y también pueden ser ayudados así que es un poco lo que puedes gestar entonces ya sabemos que es cáritas vamos paso a paso ¿sí? ahí estamos el paso el primer paso ya sabemos que es cáritas ahora ¿qué es una colecta? o ¿a qué refiere esta colecta? recién comienza este año ya lo vienen haciendo hace muchos años de ahí ¿qué es esto? bueno la colecta es una de las actividades más importantes que tiene durante el año Cáritas ¿por qué es tan importante? porque es el día donde Cáritas sale a reunir voluntarios y gente también que quiere vivir la caridad entonces ¿cómo puede vivir la caridad? haciendo donaciones ¿para qué sirven estas donaciones? más las económicas para sostener todos los proyectos que tiene Cáritas brindando bueno como decía Javier a las familias a las comunidades donde requieren distintos tipos de ayudas ¿no? sí bueno para hablar un poco de las cosas que se hacen en Cáritas y cómo hay actividades o estos espacios es importante como que se siga trabajando este y apostando y fortaleciendo por ejemplo este uno de los espacios son los comedores donde este bueno hay hay voluntarias hay mujeres que este prestan de su servicio de su trabajo para que bueno para que chicos para que los chicos tengan su plato de comida este en su casa después otros espacios que 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 son muy importantes son por ejemplo los merenderos tenemos 11 merenderos este donde eh donde se brinda apoyo escolar a los chicos donde los voluntarios le enseñan a a a bueno le ayudan con sus tareas pero ahora se está trabajando también con otra con otra propuesta que es una propuesta que se llama Dale donde se le enseña a los voluntarios a enseñar a leer y escribir porque bueno una problemática que que bueno que hay chicos que que bueno que no saben leer ni escribir y que bueno que están por ejemplo en sexto grado entonces este esta una una propuesta como para seguir trabajando desde ahí y otra cosa es que también tienen estos espacios que son como bueno espacios de contención donde donde se trabaja con los chicos se los acompaña donde también se se trata que no sea solamente la parte formativa sino que eh eh se pueda trabajar por ejemplo con talleres de arte de pintura este eh folclores también entonces eh son espacios la verdad que por ahí cuando nosotros los visitamos son espacios muy lindos donde donde se lo puede ver eh ese acompañamiento y esa dedicación digamos y trabajo eh con los chicos por ejemplo uno llega por ahí y ve los nombres de cada uno eh esto de la importancia de saber que están y que y que saber quién soy que yo te acompaño a vos digamos eh eso también hay eh bueno otra cosa que también con las que se trabaja por ejemplo con becas primarias y secundarias por ejemplo hay 105 chicos becados de becas primarias y y 158 de becas secundarias este las becas secundarias por ejemplo tienen tutores cada uno donde los tutores los acompañan a los chicos eh para que sigan sus estudios por ejemplo si tienen alguna problemática eh que no saben por ejemplo en matemáticas también se busca otra persona que los pueda ayudar en eso bueno esto sería como la parte más de educación buenísimo este también eh hay eh 50 becados en la parte de oficio donde eh bueno hay una escuela de formación eh eh son escuelas de formación por ejemplo hay eh peluquería este ya la tengo anotada ahí eh hay de cocina te preocupes que no es un examen así que no pasa nada es que no vale es que las quería las quería sí las quería las quería nombrar a todas digamos todas las cosas que todas las las escuelas por ejemplo de cocina de costura corte de confección eh peluquería ornamentación de fiesta bueno trabajo con los reciclar y todo eso este bueno esto sería eh un poco esta tarea digamos y este trabajo con bueno con los clientes donde también trabajo territorial y este bueno esto sería como un poco la la parte de eh como más que nada de educación ah buenísimo también no entonces ya sabemos de esta colecta que se está por hacer el 3 y 4 que damos el espacio acá de misioneros digitales es para ayudar a todas estas obras que ustedes me acaban de mencionar está buenísimo y ahora yo ahora otra pregunta me acaba de de picar el bichito de decir eh la verdad que está buenísimo el trabajo que acaban de decir yo soy un poco de peluquería o mirá yo soy un poco de carpintería la verdad que que quiero comprometerme con esto como hago para llegar a caritas que que es tengo que escribir un mail tengo que mandar un currículum tengo que entrar al instagram de ustedes como tengo que hacer bien para sumarse en esta colecta pueden ayudarnos eh difundiendo eh todas las placas que tenemos en nuestro instagram que es caritas tucumán también tenemos una página web que es www.caritastucumán.org.com que ahí también pueden ver las actividades que describió Teresita y también pueden acceder a un botón eh que es directamente para donaciones eh pueden donar desde 100 pesos eh bueno todo destinado a los proyectos que que tiene caritas y también se pueden sumar ese mismo día eh eh para ayudarnos a a ser voluntarios ¿no? para ayudarnos en esta tarea para ya sea salir a buscar gente eh para animarlo ¿no? porque también es un día de alegría para nosotros compartirlo con la sociedad digamos mostrarnos nuestras tareas nuestras actividades y eh seguir sosteniendo todo este trabajo que venimos haciendo entonces este nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en facebook en instagram como caritas tucumán y el día tres vamos a estar en la plaza independencia eh toda la mañana y toda la tarde eh nos pueden identificar con chalecos eh con el logo de caritas y también en la plaza vamos a organizar una expo caritas que hay allí donde van a ir las escuelas de oficio y van a mostrar todos los trabajos que vienen haciendo bueno y en la peatonal también buenísimo buenísimo entonces tres y cuatro de junio el encuentro este que nos propone caritas para los donativos en sus comunidades lo que son de otras provincias ya saben que es la semana siguiente y obviamente que esto es lo que acaban de decir los chicos más o menos también lo hacen en sus distintas provincias en sus distintos países ahí decía alguien de otro país como de Estados Unidos si podía colaborar esa es la pregunta pueden hacerlo verdad pueden entrar aquí aquí acabo de fijar en la página web de ustedes si si pueden entrar este a la página web y pueden hacer las donaciones también a través de transferencias bancarias en nuestra cuenta que también vamos a estar toda esta semana todos estos días publicando la información en nuestras redes sociales buenísimos ahora bien este tiempo de caritas se pueden recibir de todo tipo de cosas mercadería solamente ropa o solamente ropa y después mercadería en otro momento ropa y mercaderías que se puede dar este 3 y 4 o que se puede dar en esta colecta anual de caritas que se hace a nivel país aquí en Argentina se puede donar ropa juguetes útiles dinero en efectivo todo lo que ustedes puedan y también pueden donar su tiempo eso también es muy importante para nosotros ¿no? y es un desafío también de buscar otros jóvenes otra gente que se pueda sumar a estas actividades porque si se necesita digamos por ahí algunos piensan de que sí o sí tienen que donar algo algo material y también pueden hacer desde su voluntad ¿no? y que es una ayuda muy grande para nosotros quiere decir que si alguien tiene un vehículo por ejemplo yo tengo un vehículo y alguien necesita o alguna parroquia necesita un vehículo para trasladar cosas ¿puedo ofrecerlo? sí puedo ofrecer sí buenísimo buenísimo entonces a meterle patas señoras y señores no se olviden dígale al patrón que limpio ahí viene el auto la camioneta y que de una manita a los chicos deje de estar ahí poniendo las cosas un poquito ahí que los chicos necesitan total van a cuidar todo ahí el vehículo así que no se hagan ningún problema bueno ¿qué más? no sé si me estoy olvidando de algo más algo más que ustedes quieran decir así vamos viendo cómo terminamos este vivo no sé cómo lo vamos a terminar algo más que quieran decir hablen ahora o que hayan para siempre sí sí Luis yo también quería comentar un poquitito con respecto de de cáritas que todos sabemos que cáritas está a nivel a nivel mundial pero también tenemos un cáritas a nivel nacional a nivel al pedrocesano y cáritas parroquiales más allá de lo que mi compañera acá Telecita comentó junto a Débora de las actividades que cáritas realiza también es importante comentar que también trabajamos en comedores en comedores en comedores en comedores acá a nivel provincial eh 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 actualmente estamos trabajando o estamos acompañando a nueve comedores entre ellos está Nuestra Señora del Carmen de Llanabuena Nuestra Señora del Carmen de Villa Carmela comedor de San José comedor de Santa Rosa de Lima que se encuentra en Villa Muñecas Pablo VI eh Virgen de Lourdes que está en Las Talitas San Juan de la Cruz Casita de Nazaret San Cayetano y Santísima Trinidad que se encuentra en la ciudad de Banda Rosalí El Corpe estos nueve comedores así es estos nueve comedores son los que nosotros acá de cáritas arquitectos sanas estamos acompañando en el servicio como lo dije anteriormente lo acompañamos desde un punto de vista económico nutricional y claramente que lo más importante también la parte espiritual nosotros lo acompañamos los escuchamos eh trabajamos y tenemos una planificación que junto al equipo hacemos de una manera comedor que asistimos y que vamos acompañando buenísimo entonces señoras y señores este 3 y 4 de junio tenemos la colecta anual de cáritas aquí en Tucumán la semana siguiente en todos los demás países mejor provincias y los países después cada uno tendrá que averiguar cómo trabaja cáritas en su país respectivo pero aquí en Argentina es el 10 y el 11 pero aquí en Tucumán por las elecciones pasa al 3 y 4 así que danos una manito ahí está fijado www.caritastucumán.com para poder ayudar para poder acompañar un poquito a toda esta labor que los chicos están haciendo y que hay un montón de gente de voluntarios de distintas parroquias de distintos lugares porque la iglesia también trabaja en la ayuda a los más necesitados obviamente desde la oración pero también ayudando de la parte solidaria que es un poco lo que tratamos de hacer así que ayúdenos este video va a quedar grabado este vivo va a quedar grabado acá para que ustedes también nos ayuden a difundirlo y obviamente que todo lo que ustedes puedan hacer por cáritas después arroban a caritas tucumán para que esto también pueda dar un poquito de plus que se necesita para la difusión de este 3 y 4 de junio muy bien muy bien gracias chicos la verdad que excelente no sé si hay algo más que quieran decir alguna cosita más que quieran avisar algo díganlo agradecerles por este espacio y que bueno nos puedan seguir en las redes y que bueno y que se recibe todo en buen estado eso otra de las cosas que como misioneros digitales se va a comprometer a colaborar a cáritas tucumán obviamente porque yo soy tuculandia tucumano también compadre así que desde este lunes vamos a tener lo que se va a llamar el efecto dominó de cáritas tucumán ¿qué significa esto? que el lunes voy a ir arrobando a personas para que esas personas digan 3 y 4 colecta de cáritas sumate así que estén atentos porque voy a empezar a meter la mano por todos lados para que la idea que todo el mundo sepa que este 3 y 4 tenemos la colecta anual de cáritas así que bueno a prepararse ¿sí? muchas gracias chicos les agradezco no sé si hay algo más si hay algo que quieran decir no está todo bien padre muchas gracias por el espacio y gracias a las personas que nos acompañaron y bueno al último cerramos con el lema que es mirarnos encontrarnos y ayudarnos que es el lema que nos une como país en esta colecta bueno ya está mirarnos ahí está el otro era encontrarnos ayudarnos ayudarnos muy bien chicos muchas gracias bueno me voy a ver el partido del DECA le hago mentira bueno le mando un abrazo que Dios los bendiga chicos gracias ahí estaban los chicos que nos acompañaban en esta noche que genios que son son muy buenos los chicos así que bueno yo me voy cantando porque estoy ahí con toda la gana de seguir espero que el DECA me haga ganar aunque sea una esperanza en el día de hoy me mando un abrazo queda esto grabado para que ustedes lo puedan recibir también y puedan dar una manito porque este 3 y 4 se viene a la colecta anual de Caritas papá vayan avisando queda grabado va a estar también en YouTube para que esto quede grabado y se lo puedan pasando a todos los que ustedes quieran pasárselo gracias por todos espero que hayan podido acompañar un poquito el día de hoy la gente que quiera colaborar entra aquí a www.caritas Tucumán para que puedan ayudar y no se olvide doña no se olvide don que la vida es hermosa hay que ponerle buena actitud al día y a la vida no se olvide que mañana tenemos Rosario 18 y 30 misa a las 11 de la mañana domingo 12 de la mañana por el Facebook Padre Luisa Sano y no se olvide doña no se olvide don que la semana que viene el martes estoy en Deampunes así que aquí tenemos un montón de cositas por hacer no se olvide también que tenemos el cursado también que van a estar los webinars y no se olvide de bajarse la aplicación de Misioneros Digitales en la aplicación también va a aparecer si Dios quiere lo de Caritas Tucumán no se olvide también que tenemos buena actitud para la vida día de San Felipe Neri día de la alegría papá que Dios lo bendiga chau 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 chau